No, ahí está todo. Hoy se desprenden las infamias contra altos funcionarios del gobierno bolivariano, jefes de componentes militares, el jefe de la Guardia Nacional, otro hombre honesto al frente de sus tareas, el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, un general patriota, el ministro del Interior, en fin. Nosotros sabemos que detrás de ello lo que pretenden es tratar de frenar nuestra resolución firme de combatir y seguir combatiendo el narcotráfico y estas organizaciones criminales. Yo te hablo la verdad, yo hacía negocio era con el hermano de él, no directamente con el ministro, pero sí con el hermano de él y los favores eran pagados, ¿me entiendes? Claro, porque por decirte algo, ponían a un comisario que estaba sin cargo, por decirte. Sin cargo lo ponían jefe de la zona, así tan sencillito. Acuérdate que es el ministro de Relaciones Interiores. Claro, pero en alguna oportunidad el hermano le habló del ministro, obviamente. Claro, él siempre me hablaba que tenía que hablar con su hermano, que tenía que ir a decirle eso personalmente al hermano, bueno, eso lo podía decir por teléfono, cada vez que hubiera algo. Muy bien, a esta hora saludo a nuestro invitado en Bogotá, Colombia. Nos acompaña a esta hora Alberto Schlesinger, es analista internacional y experto en estudios sobre narcotráfico en América Latina. Doctor Schlesinger, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Juan Eduardo, ¿cómo están? Muy bien, señor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle, ¿usted cree que está infiltrado el narcotráfico en el gobierno o en el Estado venezolano? Se lo pregunto porque este mismo señor Maclet dice que él tuvo negocios con el hermano del actual ministro del Interior de Venezuela y quiero conocer su opinión. Mire, las declaraciones del señor Maclet son supremamente graves. El señor Maclet, es bueno saberlo, tengo entendido, son dos hermanos, son personas conocidas desde hace mucho tiempo en Venezuela por temas de carácter empresarial, pero sobre todo por ser muy cercanos a los círculos de poder venezolanos. El tema del narcotráfico en Venezuela es un tema que se conoce también y se sabe a través de los diferentes informes de las entidades internacionales, como es el caso del Departamento de Estado, como es el caso de la DEA y el caso de muchas de las autoridades correspondientes en Europa. Realmente Venezuela se ha convertido en uno de los canales principales de tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense a través de Centroamérica y directamente a través del África hacia el mercado europeo. Parte de lo que Colombia se hacía, que se hacía sobre todo vía aérea de la zona central del país y por la costa norte del Caribe se ha trasladado sustancialmente hacia Venezuela. Quedaría en el caso colombiano, pues las rutas de tráfico, las principales serían las que están establecidas a través del Pacífico, que son rutas eminentemente marítimas que llegan a las costas centroamericanas o a la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que la participación y el crecimiento de la actividad del narcotráfico como punto de transporte, de tránsito de buena parte de las drogas que se producen en Colombia se está haciendo a través de Venezuela y por eso es que se ha convertido en un factor de alarma a nivel internacional. Y por eso se ha establecido y se ha dicho por entidades tan importantes como el Departamento de Estado que las autoridades venezolanas no están haciendo el esfuerzo suficiente para convertir el narcotráfico hacia su territorio. En la segunda parte de la entrevista que Valid Maglet concebió al programa La Noche y a Noticias RCN de Colombia, el presunto narcotraficante venezolano anticipó que entregará a Estados Unidos todas las pruebas sobre la corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y a varios militares de su país. Es altísimo el nivel de corrupción y de nexos con narcotráfico a nivel de ministros, de generales, de todo tipo en Venezuela. Uf, hermano, mire, con lo que yo tengo, con lo que yo tengo, yo tengo para que intervengan a Venezuela, con eso te digo todo. ¿Cómo así que lo intervengan? No entiendo. ¿Qué? Con la corrupción que hay en Venezuela, del narcotráfico, de la corrupción que hay, con todo lo que yo tengo en mis manos, yo se lo muestro al gobierno americano y ellos pueden intervenir a Venezuela. Intervenir es que invadir, pues. Claro, inmediatamente, porque hay demasiada, demasiada corrupción, demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, de todo, de todo, hermano. Casi como hicieron con Noriega en Panamá. Yo creo que hasta peor, porque es demasiado, se les pasó la mano. Sí. Estamos hablando del régimen chavista, de Chávez, ¿no? Pero hermano, ¿de quién más? ¿El presidente Chávez sabrá de toda esa corrupción? Vamos a estar claros. Si yo salí diciendo por televisión el otro día que yo le estaba dando dinero a 15 generales y a ministros y a bromas, y el presidente no dijo nada, porque uno dijo, mira, necesito las pruebas de eso, o vamos a mandar una comisión para ver si eso es verdad, lo que hicieron fue callarse. ¿Qué significa? Que los está tapando. Y fíjate lo que me están acusando ahí. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolíar Maiketía. Hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quiénes son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? ¿Quieres que te diga los nombres? Número uno, el director del DIN, que es general, Hugo Carvajal, alias El Pollo. ¿Y por qué le conocen como el alias El Pollo? Bueno, ese es el alias que le tienen. ¿Entre quiénes? Ah, por cierto, está en la lista Clinton, igual que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, señor. Ajá. El general Silva Rangel, que era director de la DC para el 2006, era responsable de ese aeropuerto, así tan sencillito. El general Mota Domínguez, que era jefe regional 5 y ahorita es comandante general de todas las fuerzas armadas. Si yo cargué ese avión, si yo lo cargué de ese aeropuerto, hermano, inmediatamente el gobierno norteamericano tiene que sacarle una orden de extradición a ellos también. ¿Usted cree que a usted le han hecho acercamientos por parte de la justicia de Estados Unidos? ¿Por lo que usted ha escuchado, esas personas con las que se han entrevistado, ¿hay interés de ellos por intervenir en Venezuela por el tema del narcotráfico? Bueno, ellos están muy interesados, el FBI y la DEA, en mi caso. Muy interesados. ¿Qué le han hecho saber? Bueno, han hablado conmigo y yo les dije que yo no voy a hablar nada, nada de nada, hasta no estar frente a la fiscal y al juez. Es muy clara cuando uno ve la entrevista, doctor Schlesinger, esa alianza entre sectores militares o castrenses venezolanos y carteles de la droga. Queda en evidencia esa unión. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta del gobierno venezolano una vez se conozca esto ya oficialmente? Mire, yo creo que la respuesta del gobierno venezolano va a ser la, yo creo que un poco la de siempre. Es decir, yo creo que va a ser tratar de desestimar lo que se está diciendo, desautorizar lo que se dice, muy posiblemente decir que usted es una persona que está trabajando pagada por el imperio, pagada por los Estados Unidos, que eso no es cierto. Ahí lo importante es qué decisión va a tomar el gobierno colombiano con respecto a este personaje. Si lo extradita a los Estados Unidos, quienes tengo entendido ya han solicitado la extradición, porque ha cometido delito de narcotráfico y se debería extraditar, como si se han extraditado muchos otros narcotraficantes a ese país, o si se entrega a Venezuela, lo cual tendría pues también un significado, yo diría, más político que jurídico. Viene sabido que en este momento las relaciones con Venezuela están pasando por un momento de calma, calma chicha, que podría verse perfectamente alterada en caso de que Colombia tomara alguna decisión que no respondiera a los intereses que Venezuela tiene en este momento. Y yo sí me atrevería a pensar que lo que más le interesa a Venezuela en este momento es que este señor sea extraditado en lugar de que sea enviado a los Estados Unidos con lo que se supone que sabe, o está en capacidad de decir, sea extraditado a Venezuela donde podrían tener un mayor control de este personaje. Valid Maglet finalizó la entrevista con el lector judicial de Noticias RCN, Juan Carlos Giraldo, denunciando con nombre propio a un importante militar venezolano que, según él, y tras su captura, se quedó con todas sus propiedades. El presunto narcotraficante también entregó detalles, hasta ahora desconocidos, de la forma como funciona el tráfico de drogas en Venezuela, exclusivo la noche. Hay un general que tiene mis empresas, ¿verdad?, que es el que está manejando mis empresas. Esas empresas, en esos 23 meses, han generado como 130 millones a 140 millones de dólares, ¿verdad? Esa plata debería estar depositada en un tribunal, y esa plata no está depositada. Esa plata se la robó ese general. Ese general es Néstor Reverol, que es el jefe de la ONA, más o menos para que la gente sepa eso. Y para comentarte algo más de ese general que yo se lo comenté al general de Miami. La familia de Lenkavima vive en una mansión, no sé, de 2, 3 millones de dólares. Él vive en la capital de Caracas, en la guarnición militar. Duerme, por decirte, pasa su día ahí. Después que sale ahí, va a dormir en su mansión de 2, 3 millones de dólares, con la plata mía. También los americanos tienen que pedirle su orden de extradición para ver qué hizo con mis reales. Y ese general, antes de la intervención de sus empresas, ¿era amigo suyo también? No, no era amigo mío, pero sí era amigo de muchos amigos míos generales que están ahí en la lista que tengo. ¿Por qué hay tantos capos narcos colombianos en Venezuela y aparentemente como viven libremente? No, porque los mismos generales, trabajan con los generales o trabajan con el mismo gobierno, ¿me entiendes? Después que saben las rutas de ellos, saben todo, los entrenan y se caen ellos, ellos son después los dueños del negocio. Ya no les interesa a los colombianos. ¿Así ha pasado con todos? Para nadie es un secreto que políticamente no son aliados Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil le va a quedar a Estados Unidos controlar el narcotráfico en Venezuela con esta circunstancia? Yo creo que es muy difícil. Es decir, lo que se está viendo por el incremento de Venezuela como ruta del narcotráfico es que Venezuela se ha convertido en un peligro mayor para los Estados Unidos en este tema. Buena parte del acceso, como decía al principio, que se canalizaba antes por Colombia, prácticamente hoy en día se está haciendo a través de Venezuela y los canales de acceso del narcotráfico, de los narcóticos desde Colombia a los Estados Unidos se está haciendo por la vía del Pacífico y fundamentalmente por la vía marítima. Eso que antes existía, la vía aérea, lo que salía por el Caribe, por el centro del país, en buena parte se ha desplazado hacia el territorio venezolano y no solamente hacia el territorio venezolano, hacia los Estados Unidos, sino a través de Venezuela, hacia África y Europa, con lo cual Venezuela hoy en día es un jugador mayor en términos de los volúmenes de drogas que pasan a través de Venezuela con destino a estos mercados. Gracias por acompañarnos en la noche, muy amable señor. Con el mayor gusto, muchas gracias. A usted por acompañarnos, mil gracias. Y todos nuestros televidentes ya saben que pueden enviar sus comentarios a www.ntn24.com Nosotros seguiremos entrevistando a los protagonistas de la noticia y contando con los analistas más reconocidos de la región. Gracias por acompañarnos, mañana, si Dios nos lo permite, nos volvemos a ver muy amables.